Radio Exterior de España Paisajes y sabores Una cita diaria en Radio Exterior de España para gozar de nuestro país Hola, ¿cómo están? Comenzamos semana y comienza en este momento un nuevo capítulo de nuestro libro de viajes En primer lugar nos ocuparemos de una nueva iniciativa especialmente pensada para los amantes del vino Después nos moveremos hasta una de nuestras islas, hasta Tenerife, concretamente al municipio de San Cristóbal de la Laguna Allí se acaba de reabrir una de sus instalaciones históricas Y hablaremos también en estos minutos del paisaje floral de Galicia Por cierto, hoy comienza el otoño Jesús Huetos está en el control de sonido Y Elena Crespi en ese cambio de estación con la voz un poquito tomada al micrófono Bienvenidos Ha nacido y lo ha hecho además en España, en Castilla-La Mancha, concretamente el primer portal de internet que ofrece un panel de cata de vinos online Ecatas.com es una página tanto para las bodegas como para los aficionados y profesionales del vino Que cuenta además con el buscador de vinos más completo Joaquín Parra es su creador, también es el propietario de la consultora especializada en el sector vitivinícola, Wine Up Consulting Bienvenido Joaquín a Paisajes y Sabores Hola, muy buenos días Bueno, es una novedad mundial ese panel de cata online Cuéntanos cómo funciona Sí, bueno, pues como bien has dicho es una novedad mundial Por mucho que he navegado en internet no he visto nada similar Bueno, el funcionamiento es muy sencillo Es un pequeño programa informático que está basado en tecnología flash Y pues toma los datos de las distintas características o los puntos que se catan en los vinos Para valorarlos de una forma numérica Hay que tener en cuenta que aunque a un vino se le da una puntuación determinada 85-89 y tal Luego va un texto que es la cata que se realiza Y que pues es necesario tener una literatura de cata Conocer bien lo que es el lésico de la cata para poder catar un vino O expresar lo que ese vino le puede decir En el caso del portal de catas y concretamente del panel de catadas online Se puede hacer ese texto Es decir, se puede redactar lo que es la cata al vino Pero está más pensado para hacerlo de una forma numérica Porque hay mucha gente que dice A mí me gusta el vino pero yo no sé decir por qué me gusta Yo sé que en este sentido pues a la vista es un vino muy bonito Pero no sé decir si los matices son pardos o son... Sí, falta un poco la terminología más oficial Más específica Lo que se va buscando es precisamente eso Que no sea necesario utilizar los términos de cata para poder valorar un vino Tanto las personas que saben como los que no saben Quien lo desee puede introducir una cata, un comentario sobre un vino Y participar al final de una comunidad que lo que va buscando Es abrir el mundo del vino a todas aquellas personas que les gusta Bueno, a ver, por ejemplo, Joaquín Yo que soy aficionada, no soy profesional Cato un vino y quiero hacer mi comentario Quiero hacer esa valoración en vuestra página web ¿Lo puedo hacer exactamente igual que un profesional en el mundo del vino? Bueno, ¿cuenta lo mismo mi valoración, mi puntuación? Sí, a ver, cuenta lo mismo porque para mí, o yo entiendo Yo, pues eso, yo llevo ya 10 años dedicado al mundo del vino Y hablas con mucha gente y hay gente que dice Mira, yo es que no sé qué decir de un vino O no sé expresar lo que dice un vino Al final, hombre, las voces autorizadas O las voces que llevan toda la vida con el vino Pues obviamente hay que tenerlas muy en cuenta Pues es una referencia Pero tampoco por ello tenemos que dejar relegados a aquellas personas Que les gusta el vino y simplemente su gusto personal Es decir, puede haber, si hay 50 personas que de un vino dice que tiene 90 puntos Pues hombre, yo creo que las voces de esas 50 personas Tienen que pesar tanto más como la de una única persona Que ha dicho que ese vino tiene esa puntuación Hablando en términos numéricos No, además lo dicen los dueños de muchas bodegas Al final, como el cliente es el que manda También habrá que tener en cuenta sus gustos Sea o no profesional Efectivamente Bueno, el buscador de vinos de Ecatas.com Es el más avanzado del mundo Porque, según tengo aquí, cuenta con 23 parámetros ¿Parámetros como cuáles? ¿Qué medimos? Pues mira, aparte de los habituales Como pueden ser precio, origen del vino, variedad Aparte de eso, lo que se toma es Todos los parámetros de Ecata que hay en el panel de Ecata De manera que una persona que, por ejemplo, le gusta un vino que En boca, cuando el vino te lo veas, tenga una intensidad alta Pues tú puedes llegar a buscar ese vino O te gustan vinos con mucho cuerpo Pues tú vas a poder localizar un vino que sea menos de 3 euros De una denominación de origen determinada De una variedad determinada Y vas a localizar ese vino Mientras que hasta ahora lo único que se podía hacer es Pues por precio, por origen, por variedad Es decir, lo que hemos hecho ha sido Coger todos esos parámetros del panel de Ecata Y llevarlos también al buscador De manera que cada persona tiene un gusto determinado Y va a poder localizar ese vino de acuerdo a sus gustos Y luego creo, Joaquín, que a diferencia de otras páginas web De otros portales dedicados al mundo vitivinícola Vosotros intentáis, aparte de profesionales, quiero decir Y a los propios bodegueros Intentáis dirigiros a una nueva generación Que puede que llegue a ser aficionado también al mundo del vino Por lo tanto, habéis estudiado cómo llegar a ellos A través de ese lenguaje de Internet Claro, hay que tener en cuenta Que si no vamos aficionando Y que se me entienda bien la palabra aficionar al vino Si no vamos enseñando a la gente joven Lo que da un vino Los matices, las intensidades El vino es una vida tan social Mucho mejor que el botellón y bebidas fuertes Si no enseñamos esa cultura De una forma que ellos no entiendan Y que lo tengan asumido a su forma de vida Va a ser muy difícil Si tú ahora mismo le pones una herramienta Como puede ser el panel de catas del portal decatas.com Para que ellos se entretengan, se diviertan Y puedan ver cómo se puede catar un vino y participen Lo pueden hacer o pueden llevar el vino a su forma de vida también Es decir, no hace falta beber todos los días una botella Sino una copita de vino en la comida O cuando quedas con los amigos a tomar algo Pues cambias la bebida o el refresco que tomes Y te tomas una copa de vino Y yo creo que se disfruta mucho más Sobre todo lo que vamos a ir es a eso A que la gente joven se le vaya el miedo De lo que supone el vino Es decir, todo el mundo que ha hecho un curso de catas o algo Cuando va a comer con los amigos Es el centro de atención Venga, elige tú el vino que es el que sabes Es un mundo muy cerrado y en el fondo no lo es Hay que romper eso Hay que romper con eso Y decir, oye, pues mira, cada persona tiene su gusto Y su gusto es tan valorable Como el más entendido del mundo La democracia del vino, ¿verdad? Efectivamente Una de las frases que queremos utilizar Y que queremos llevar de una forma paralela al dominio Que es catas.com Porque al final es eso Es darle la voz a la gente Bueno, han sido 20 meses de trabajo duro También una importante inversión económica Y lo que queda Porque creo que ahora estáis preparando una versión en inglés Y la posibilidad de que se pueda escribir Se pueda valorar en otros idiomas Sí, vamos a ver el portal Nosotros lo que queremos es que sea Igual que internet O sea, a nivel global Estamos empezando con el inglés Pero posterior y parlotinamente Iremos metiendo o actualizando el portal En otros idiomas Alemán, francés, italiano, portugués Y estamos realizando ahora los estudios Que es lo más costoso Porque no sabemos si vamos a poder conseguirlo o no Para que la traducción sea también a chino y Rusia Que son de los principales mercados de vino Que hay actualmente O los que más crecimiento está teniendo Entonces lo que queremos es llegar también a esos países Y darle soporte y apoyo a las bodegas que exportan Y que venden sus vinos Bueno, al final cualquier bodega elaboradora vende sus vinos Darles ese apoyo Y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo Pueda encontrar su vino Y pueda saber lo que opinan 10, 15, 20, 50 o 100 personas De esa cata Obviamente los vinos que sean malos Pues no van a estar bien valorados Pero al final eso también es bueno saberlo Es decir, es bueno saber en qué fallamos Y los vinos que son muy buenos O que son buenos Pues sí que van a tener un apoyo importante Porque al final Yo cuando veo que un vino lo han catado 20 personas Y coinciden Digo, oye, esta crítica me gusta Y voy a probarlo Sin aventurarme a ver qué puede pasar Muy bien Pues ese objetivo que os habéis marcado De que ecatas.com Se convierta en el buscador de vinos españoles Más importante del mundo Se convierta en el vino Que tiene Para el vino Como el vino